La paz en Colombia entre el gobierno y las FARC se aleja al menos en términos de fecha. Era un secreto a voces que ambas partes no serían capaces de firmar un acuerdo el 23 de marzo, fecha establecida en septiembre tras el apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder guerrillero Timo León Jiménez, alias Timochenko, así lo expresaba el negociador de las FARC. Nos parece que el presidente Santos ha actuado con objetividad y estamos de acuerdo con lo dicho por él y pensamos que sí, que después del 23 puede haber un acuerdo. Quedan todavía bastantes flecos para un acuerdo completo que ponga fin a cinco décadas de conflicto armado en Colombia. Ninguna de las partes quiere que descarrile la negociación tras tres años de conversaciones en la sede permanente de La Habana. Asuntos como el alto el fuego bilateral, la dejación de armas por parte de las FARC, así como la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos de paz, están todavía encima de la mesa.